digo a ti al antonio es el portero te lo digo con tu nombre para que la gente te siga y te escucha y te diga lo que hay que está mal de la cabeza tienes un problema con el mora la entrevista de jordi ha saltado con una maldad increíble y ahora con esto ha saltado como buscando una excusa habla de lo bueno porque eres muy listo tío está mal de la cabeza de mi madre y de toda mi familia y tú con 40 te tiras haciendo tiktoks tiktoks hablando de me parece súper mal que la vida que el supermercado cállate la boca cállate la boca cállate la boca que te vas a quedar lilo ahí te vas a quedar no el que está libre eres tú el que está libre es tú eres como los tartamudos el tartamudo cuando habla el pobrecito se traba y cuando canta es maravilloso todo lo canto todo lo suena fluido pues todo lo mismo tú cuando hablas pareces mongolo cuando cantas se te puede oír y vete con las lacras de tus amigos a mí no me metas bien mira mis amigos esto aquí tiene que llegar mis amigos en marbella te hicieron correr por patas mis amigos casualmente amigos marroquíes te hicieron correr a ti y a tus amigos en marbella o no te acuerdas porque hace no mucho que te hicieron correr